Este tiro de esquina es lo último de la primera parte. 47, ya cumplimos. Le va a pegar Zavala. Subió Noguera, subió Polenta también para este córner. Buscan abrir el score nacional en la última del primer tiempo. Ahí llega Zavala, punta derecha, con el centro para Noguera. ¡Reyes! Cabeció Noguera, la sacó del ángulo Reyes. Notable cabezazo de Noguera. Voló Reyes, la sacó del tornillo. Del otro córner será que atajada Guillermo. Esto es lo que tiene Nacional. No necesita demasiados toques, ni circuitos, ni llegar por abajo. A veces con un centro, una pelota quieta. Noguera, en este caso, otra vez gana en el segundo palo. Cabecea con potencia y dirección brutal. Reyes mandándole al córner. Le va a permitir otro tiro de esquina. Sacaré a la nacional. Le estamos pasada la obra. Le va a pegar Cándido. Esta vez Polenta sale del área. Ahí llega Cándido con el centro. Pasado, buscando a Noguera. Saca a Maldonado. A la segunda pelota. Jonathan está... ¡Gol! 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 El Colo Ramírez para mí llega a desviar. El Colo Ramírez para mí llega a rozar. Las pelotas que metió en medio Jonathan. Centro de Cándido sacó la defensa. La metió el número 5. Y si la rozé, es gol de Colo. Y si no la rozé, es gol de Jonathan. Pero es gol de nacional. Es la última del primer tiempo. Hasta un poquito pasada la hora y todo de nacionales. Abre la cuenta en el parque. Nacional 1, Maldonado 0. Y el Colo había tenido 2 o 3. No había definido bien. También en esta vino el centro de Cándido. La pelota deriva en Jonathan. Patea el arco. Desde la posición nuestra se iba afuera. El Colo se tira hacia adelante la roza con el jopo. Porque no fue con la cabeza. Fue con el jopo. Sí. Y termina dentro del arco. La peina penitas. Hay que ver si esa pelota igual tenía destino o no. Finalmente va a ser para el Colo Ramírez. Lo que tiene nacional. La pelota quieta. Si no marcas bien, te lo hace pagar caro. No hubiera la peleó. Derivó Jonathan. Tiro cruzado. Desbido del Colo. Y nacional. Sin jugar bien, se lleva el triunfo al intertiempo. Toda la emoción del fútbol está en tuya y vía por el espectador. Lindo partido de Ecuador y Bolivia. Mejor de los que no, menos de uno. Chile le ganó 5 a 0, me dijo Dominicana. Muy bien. Ahí viene el futbolista Zavala. Abriendo por sector derecho para Pereiro. Le quiere jugar en el mano a mano Romero. Pereiro, lindo centro. Está en segundo. Pegó en el palo. Gol. Gol. De nacional, Federico Martínez. Gol del tricolor. Lo hizo el 7. Gran jugada de Pereiro. Por sector derecho, jugando el pie a pie. Sirvió un lindo centro. Se arrojó en Palamita el Colo. Ramírez que encabeció. Se desvió tras el palo. Y la empujó Federico sobre la gol line. Nacional amplía la ventaja. Nacional 2. Valdo la 2-0. Y muy bien Pereiro. Pereiro por derecha. Amagó. Se iba a ir por afuera. Frenó. Metió el zurdazo. Se la puso en la cabeza. Y la verdad que Federico Martínez se tiró. La pelota pega en el palo. Y desde el piso. No sé cómo hizo para levantar su cuerpo. Pero la mandó al fondo de las piolas. Todos los goles son importantes. Pero los momentos en los que caen también lo son. Y la verdad que los dos goles de nacional impactan a Deportivo Maldonado. Uno en el cierre de la primera parte. Y otro en el arranque del segundo tiempo. No liquida el partido aún. Pero lo deja Grogui al Deport. Un gran cabezazo de Martínez. Llegando por el segundo palo. Fortuna después del rebote en el palo. Para mandarla otra vez de cabeza al fondo de la red. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Nacional no logra tener la pelota dos pases. Doce, no cuatro. Dos. Entonces es imposible. Está defendiendo muy atrás. Y cuando la roba no la tiene. Acá la roba por ejemplo Colo Ramírez. Pelota de Zavala para tres. Y si le pone velocidad está el tercero. Escapó Alfonso. Va mano a mano. Alfonso, va mano a mano. Alfonso, va mano a mano. Alfonso. Alfonso. Gol. Gol de Nacional. Gol del tricolor. Alfonso Treza recuperó el colo. En zona peligrosa porque el depo estaba jugado. Alfonso arriba. Alfonso la clarificó con un pase. Alfonso, midió bien el control de la pelota y definió ante la salida de Reyes. Fuerte al medio del arco Treza. De contra. De contra. Del colo Ramírez. Que colabora con el medio del tricolor. Que colabora con el mediocampo que roba la pelota. Justamente para el gol. Lo que lindo para Martínez. Voy a decir Damiani. Gol. 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 Del tricolor. Del tricolor Damiani. Federico Martínez cortando y asistiendo notablemente de taco a un Damiani que lo vio a Reyes salir. Le enganchó primero y le definió notable después. Golazo de Damiani. Gol de Damiani ante la salida de Reyes. Y Bruno otra vez moja para el tricolor. 4 a 0 a la blanca. Notable Federico Martínez todo lo que hizo dentro del área. La asistencia de taco a Damiani. Y bueno, parece que el pibe se le abrió el arco, ¿no? Juega 5 minutos, 10 minutos en los últimos dos partidos. Un gol en cada uno. Buena noticia para Gutiérrez. Y acá termina encontrando la figura del partido. Para mí Federico Martínez que participa en casi todos los goles de Nacional. Hizo uno. En este caso fue clave. Damiani creo que es la primera que toca prácticamente. Ya la manda a guardar. Y el bolso, bueno, sigue aumentando la cuenta en un partido que está cerrado ya hace rato. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por El Espectador.